Bueno, saludo a la gente de Aurinegro World, un abrazo grande, vamos arriba, mucha suerte y bueno, que sigan así, arriba viejo. Entonces él tiene que demostrar personalidad y sacarlo, porque si lo saca, muestra que tiene huevos. Si lo saca, dice, acá mando yo, y él lo anduvo, yo lo saco. Si lo deja en ese nivel, es porque le manejan el cuadro, porque no va a ser el primer técnico que le manejan el cuadro, no va a ser el primer técnico que le manejan el cuadro. Sí, igual, yo no la veo así, Freddy. Yo no la veo así. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Aurinegro World. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por prender la campanita para que cada video te avise de que estamos ahí contigo, trayéndote la última información del carbonero y Pepe, Pepito, 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 Dígamelo. Urgué, Urgué, no escabié, escarbé, también escabié, pero escarbé. Bien. Este se me abre un diario, abro el otro y tengo dos temas así picantes, riquis, como para poder comentar. Vale. Primero y principal, hablar sobre el clásico. Yo ya estoy en el clásico. Estás en modo clásico. Ah, yo ya me puse en modo clásico. A mí me faltan dos o tres fechas y yo ya me pongo en modo clásico. Ya, ya, sí, o sea, no le pasa eso. Entonces, claro, entré acá a algún diario, todo, como para informarme bien antes de cada video, pues después decimos cualquier paparruchada, pero antes nos informamos. Entonces veo, para aprovechar a Mauricio de la Riera, tendrá más tiempo para trabajar en su idea para Peñarol. Después encontré la segunda noticia más importante. Dice, desafío 28 días, baja tu barriga, dependiendo del tipo que tengas. Día 1, día 2. ¿Y qué? Una publicidad para bajar la barriga. Eso sería el segundo tema que tengo más importante. No, está bien, es correcto. Está, capaz que arrancamos por los de la Riera, si te parece. Bueno, genial. Lo que pasa es que también, a ver, el club informa poco y mal. Me parece que el nene está con el celular y no está laburando, no está estudiando. Ojo. ¿En serio? ¿Vos? Sí, me parece. Llevaste los bichos acá. 9, 9 bajas, si yo le digo, hijo de alguna. 9, 9. ¿Cuántas materias son? 9. Bien, hasta recreo. Ojo, óptimo. ¿Qué más querés? 9, 9 metió. Hasta, ¿sabés qué cuadro de chinchos? ¿Sabés qué cuadro de chinchos? ¿Y de Peñalol? No lo digas al aire, déjalo, está. No, 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 tengo que decir. De Feni. Son 3. ¡Chinche de carrasco! Che, vos, te vas a hacer una consulta rapidito, sin sinceridad. Salirte del estudio, porque yo sé que sos una persona estudiosa. ¿Cómo salió Feni ayer? Es una baba. Bueno, con el hijo, es una cosa horrible. ¿Vos? El Feni no tiene techo, decíte. Está bien. Pará, pará, el Pepe te va a hablar. ¿Cómo salió ayer? ¿Contra River? ¿Cuánto? No, contra River no perdieron. Perdieron contra Wanda. No, contra River. ¿Eh? Contra River perdieron, ¿no? No, contra River, por ejemplo, contra River. Ah, contra River el domingo. ¿Y ayer? Claro. Y ayer contra Wanda. O sea, que vienen comiendo Ricky. Ayer, ayer, ayer recién vieron los de River. Y era contra Wanda. Pero no lo esperés a la botija. Lo sacaste del estudio. ¿Qué? A ustedes le ganamos una cera. A ustedes le ganamos una cera. Me encajó. Ahí está. Hoy no le debe comer. No le debe comer. Hoy no come. Ya está. Hoy no come. Hoy come ensalada de historia. Lo que está estudiando. No sé. Lo que sea. Son tres. No, dale de comer, pobre. Dale de comer. Dale de comer. Saludos, saludos. Que mejore la situación. Chao. Amigo, vamos arriba el Feni. El Feni no tiene techo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo si fuera mi padre y si yo fuera él, ya estaría cagado a chancletazo fuerte. Así que ahora lo ampara a los derechos. Soy hijo del sistema. ¿Cómo lo cagarías a mí? Escuchame. Pepe, vamos para el clásico. Bueno, vamos para el clásico. El partido se jugaría el miércoles 3 a las 17 horas. Miércoles 3 a las 17 horas. Estamos en vivo. ¿No, Pepe? Sí, ¿cómo? Lo vamos a transmitir en vivo. Bien. Lo vamos a transmitir en vivo. La pregunta del... Pará, no sé si lo vamos a transmitir en vivo. ¿Por qué? Bueno, vos sí lo vas a transmitir en vivo. Yo donde estoy no sé si tengo... Nada. Vemos. No, no, no. Pepe va a estar en vivo. Sí, tenés un celular. Con un celular ya está. Tengo un celular. Ahí va. Listo. Vamos a estar en vivo transmitiendo el clásico. Vamos a estar en vivo. Sí, sí. Vamos a estar en vivo. Escuchame una cosa, te digo. Miércoles a las 17 horas. Sí. ¿Te gusta el horario? Sí, a mí me encanta. De verdad me gusta. A mí no. ¿Por qué? A mí no. Porque... Para, para, para. Antes de continuar con el video, este es un mensaje especial para un hincha o un futuro hincha de Peñarol que se llama Franco Diana que sé que nos sigue y que hizo un trato muy especial con los padres que prometió dejarse de chupar el dedo y portarse bien a cambio de que sus papás le compraran la camiseta de Peñarol. Por lo tanto, si quiere ser premiado hay que cumplir con la promesa y de acá, de Auri Negro World, junto con el Pepe, le mandamos un saludo grande y esperamos que cumpla con su promesa que lo vamos a estar observando. Por varios motivos. ¿Por qué? Primero, porque a las 17 horas con este sol, ahora ya son como las 6 de la tarde, pero con este sol de 30 grados calor para la gente grande que tenemos nosotros no es conveniente. Yo preferiría jugar a las 8 de la noche con 24 grados, 23, 22. ¿Y no querés pretender que corran un poquito menos? Así no se cansan, así no se sudan. ¿Onda? Que corran menos de lo que están corriendo. Claro, claro. No, no. ¿Qué juegan con sol? ¿Qué me importa? Bueno, preferiría que no. ¿Qué juegan con sol? ¿Qué juegan a las 10 de la mañana? ¿Vos sabés que preferirían que fuese más tarde el partido de verdad? Tienen que jugar a las 5 de la tarde. Boludo, a las 5 de la tarde. Yo, como un pelotudo, a las 5 de la tarde me mato en la playa con uno que recién conocí. Que te falta uno, dale. Entro y dejo todo. Sí, Freddy. Ahora, estas pelotudo, estas mariconadas, estas mariconadas. Mirá si me viera mi abuelo. Te hacen mal. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, que en paz descanse, un ejemplo de locura. O Alberto García, un genio. Un ejemplo, pero hombre. Mi abuelo dirigió Liverpool con Miguel Ángel Pupo en el 95. Entonces, claro, cuando jugaron la final, Liverpool había hecho una campaña bárbara. Y había agarrado a Liverpool, creo que a Arbiza, y le dijo, le pegaba a Bengoche a un tiro libre y mi abuelo le dijo, vos no te tirés. Digamos, vos da un paso y después de dar el paso, te tirás. Si vos nos das el paso previo a la tirada, Bengoche ya te la va a clavar. Dicho y hecho. Tira el tiro a la cabeza, desde ese tiro de cabeza, pum. No llegó, gol de Bengoche. Gol. Y gritamos todo. Bueno, entonces, no sé ni qué había, mi abuelo, ya me perdí, Paco. Ah, no, mi abuelo, no, guapo, guapo, loco. ¿Sabes lo que agarraba? Mi abuelo, cazaba a Ligar, esto es Ligarpool, la gancha de Ligarpool, cazaba, atacaba al cuadro contrario, se llevaba cinco pelotas para la tribuna. Cinco pelotas para la tribuna. Cazaba la pelota, atacaba al cuadro, pum, para dentro de la pelota. El juez, paraba, paraba partido, entró la pelota, pum, atacaba cuando notaron, pum, la pelota para entrar. Un misionario, un misionario. Yo me crié así, pará, me crié así, con la vivada, con la picardía, y ahora es de, no, no, te imaginas que yo venga a decir de mi abuelo, hoy, bien, no te fue Freddy, pará, pará Paquito, hincha de Feni, hincha de Feni. No, esto es tracasé, escuchame, mi abuelo jugó en Feni, así que hubiese estado feliz, escuchá. Ah, bien. Sí, jugó en Feni, le gustaba Feni. Escuchá, le decís, eh, abuelo, vos sabés que, a las 5 de la tarde, no, no, no está bien que juguemos por el sol, porque nos cansamos. Yo pienso que agarra un, agarra un cinte, y me dice, la marica de mierda, que voy a jugar a las 5 de la tarde. No. Que no vas a poder jugar a las 5 de la tarde, ¿entendés? Ah, sí, te daba un correctivo, para, para que entiendieras que, al fútbol se juega, se juega cuando tiene que jugar. Entonces, no sé si tuviéramos nieve, ¿qué? Si tuviéramos nieve, como jugar en Europa. La nieve, que me acuerdo de la final, que nos robaron a la nieve, no me hables. Bueno, está, listo. Contra el corto, no me hables de la nieve. Bueno, con estos jugadores, hoy no jugábamos, hoy no jugábamos. Está. Está. Sí, no, no, nieve, no, 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 no jugábamos. Partido, no, lo jugábamos. Partido a las 17 horas del miércoles 3, si todo sale bien, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bien. Lo otro interesante, es que, como ayer, el asunto que nosotros suspendimos, y esto se retrasó, y a ellos se le recuperaron jugadores. O sea, somos los salame al pan. Le dimos tiempo para que... Puede ser. Sí, obvio, le dimos tiempo para que se recuperan jugadores. Nosotros tenemos que haber jugado con los juveniles. ¿Quién? Pará, si la riera, ay, ya me calenté. La riera, si ponía todos los juveniles, ¿alguien estaba dispuesto a decirle, o a hacerle una crítica? Y yo qué sé, Freddy, no sé, puede ser que no. Mucha gente quiere ver juveniles, después de los juveniles en la comunidad, te dicen, vos, estos son espantosos, no es que sean espantosos, yo qué sé, es difícil. El mundo Peñarol no es fácil. Hoy, hoy, esta cosa antes no ha pasado. Esta cosa no ha pasado, nada, te mirás el caballo de los santos, te iba a decir, no, a las 5 de la tarde no quieres jugar, de el sol y el... No, pero ellos no dicen que no quieren jugar, soy yo el que estoy diciendo que no quieren jugar a las 5 de la tarde. ¿Y tú sepas que me metí manija al pedo? ¿Me calentaste? No, te meto manija al pedo. ¡Me hace calentar al pedo! Me hace calentar al... ¿Vos está de acuerdo? Te pregunte... Ay, estoy golpeando el rato. Te pregunte, ¿Vos estás de acuerdo? O me dijiste, sí, yo te dije, bueno, yo no. Pero me metes en la cabeza como que no queremos jugar nosotros, ya me calenté y me agarré con el botija, casi lo cago piña. No, 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 eso son cosas mías. Yo creo que tenemos jugadores muy grandes a las 5 de la tarde y no es recomendable. Yo no entiendo. Se van a cansar más rápido. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Bueno, escúchame, pará. Aparte vamos a tener una seguidilla, ¿no? Defensor, Danubio y el clásico. O sea, bueno, seguimos. Cuadrazos. como lo he visto hasta ahora, cuadrazos. Bueno, pero como lo he visto hasta ahora de la parte física, me da miedo, la verdad me da un poco de miedo. Bien, por los resultados que se iban a hacer, si llegamos a ganar... Para mí también me da miedo, pero basta de tirarnos abajo, vos. Basta de tirarnos abajo. Yo a veces me pongo en plan de, me pongo en plan de, 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 no, cuando dije contra Cerro, no, a Casarro le hacemos 14, como pan. Y sí, porque tengo que ponerme en el plan de, de positivo, en el plan, no voy a decir, ¿para qué estés hijo de estudiar? ¿Qué haces? ¿Ya terminaste? ¿Cómo vas a terminar si te ves nueva hijo de...? ¿Cómo? Yo te... Yo te... Yo te iba a decir... Tenemos un cuadro de mierda, este no estudia, soy un fracasado en la vida. No, no, no te pongas así, ya van a venir cosas mejores, ahora, el botija, mirá, ahí está. Mirá, mirá la carpeta. locura y pasión. Sos una locura y pasión, mirá, mirá, campeón. Obvio. O sea, lo que le hice, la del 30, me dijo, papá, compré los cuadernos, vale, tomá, ahí tenés el cuaderno. Y por eso se fue nueve, no le gustan los cuadernos. Bueno, escuchame, tabla anual. Sí. Dado los resultados que se dieron, en la tabla anual, si ganamos, quedamos a cinco puntos del primero que es nacional. Sí. O sea que, bueno, hay que ganar la defensor, y quedamos a cinco puntos, viene el clásico, ganamos, quedamos a dos, ellos empatan otro, para la fecha cinco estamos iguales. Amé. Me encantó. Ya está. Me encantó. Y ahí en adelante, me encantó. Como el caballo del comisario. Me encantó. Bueno, ese es el plan. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, sí. Está. El otro, Bustrindade volvería al medio, porque Gio está recuperado, se va a estar recuperado cuando juegue Peñarol, la semana que viene, y Piquerés va al sector izquierdo, o sea que, que volvemos con nuestros laterales titulares, por el Bustrindade, si es del gusto del técnico, ir al medio, junto con alguien, que anda a saber quién es. Pará, Me dicen que Badoc no es. No meterías al Gurí, a Valentín, de lateral, Piquerés de volante, y Torres de punta, ¿no te gusta? Te armé la banda izquierda, te armé la de izquierda. Sí, sí, a mí me gusta. Valentín, pero el técnico no le va a gustar. Valentín, no sabe nada. Valentín, Piquerés, Piquerés y Torres, ¿no te gusta? Ay, me encantó. Ah, no, no, me encantó. Sí, sí. No, a ver, a mí también me gustó, aparte de Piquerés es mucho más de hacer la banda, que jugar de lateral, por más que ahora, en las últimas entrevistas que dio, dijo que bueno, que ya era algo más lateral, que sentía lateral, no sé qué historia. Para mí, es un volante que lo estamos desaprovechando. ¿Cómo estoy vendiendo esta marca? ¿Me podrían mandar algo de Stanley? ¿Estoy vendiendo esta marca como loco? Mándenme algo de Stanley, por lo menos, no sé, un mate de silicona, medio mariconado, de esos que venden ahora. Una cuadernola. Escuchame, este, bueno, nada, Trindade volvería al medio, no sé si va a ser. Algunos dicen que sí, no va a ir con Baddock, Baddock aparentemente quedaría en el banco, o sea que las opciones son, el Mota, o el Cebolla, o algún pibe, pero no creo que pongan un pibe al lado de Wallace, y dejen al Mota en el banco. Para mí va a ser Trindade en Mota, en el medio de la cancha. ¿Sabes qué? Ahí va a empezar a mostrarle personalidad. ¿Quién? La Riera. Porque a vos te llegan rumores. A vos te llegan rumores. Onda. Vos sos de tener opinión, no te enterás de todo. Sí. Rumores muchos. Ok. El primer rumor hoy es que Gargano físicamente está poco y nada. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso creo que estamos de acuerdo en el 95% de los IJAPENOR. A ver. Que está, está... No es... Sí, no sería un rumor. Sería algo que uno entiende, por lo que vio contra Cerro, que Gargano está, faltó de fútbol y faltó estado físico. O sea... Y faltó de tiempo. O sea, que él, eso lo sabe y lo vio. Ponele que no se dio cuenta. O sea... Pero lo escuchó seguramente. ¿Sí o no? Sí, supongo que sí. Ok, estamos de acuerdo. Entonces él tiene que demostrar personalidad y sacarlo. porque si lo saca, muestra que tiene huevos. Si lo saca, dice, acá mando yo. Y él no anduvo, yo lo saco. Si lo deja en ese nivel, es porque le manejan el cuadro. ¿Por qué? Porque no va a ser el primer técnico que le manejan el cuadro. No va a ser el primer técnico que le manejan el cuadro. Sí, igual, yo no la veo así, Freddy. Yo no la veo así, vos sabés, ¿no? O sea, yo comparto que Gargano no está, por lo que vimos contra Cerro. Ahora, viste que los técnicos tienen aquello que son los que, o sea, están adentro de la cocina y saben cómo se manejan y demás. A mí se me ocurre que la riera le tiene confianza a Gargano. Me parece a mí. Y no es que le manejan el cuadro, es que el loco le tiene confianza y lo quiere ver y capaz que la riera dice, mirá, la única manera de sacar el cuadro adelante es dándole fútbol a Gargano porque Gargano en el medio campo es un tratorcito. Pepe, te hago una consulta. Para mí ya no lo es. Te hago una consulta. Para mí ya no lo es. Te hago una consulta, te hago una consulta. Sí. La historia. Sí. Nos ha marcado que cuando los jugadores en el fútbol en general, cuando se van poniendo viejos y están mal físicamente, sí, salen del cuadro titular y entran en momentos de repente donde el partido los precisan como forma de personalidad. Puntuales. Exacto. Entonces, en el caso de Cebolla, en el caso de Gargano, son jugadores que yo los sacaría y los pondría en momentos donde hay que jugar con la camiseta. O sea, con ese momento donde vas 0-0, 70 minutos y tenés el partido para empujarlo nomás, sería clave que entren. No para jugar de titular como para depender de correr como si fueran pibe de 15 años. Yo entiendo lo que tú decís y yo, o sea, no es que no... Pero si a vos, pero si vos te falta la personalidad de poder decidir con el cuadro, decidir el cuadro y le pones al Cebolla y después le pedís perdón por sacarlo. Es que... Es brava esa porque no, no... O sea, el hecho de que juegue o no juegue Gargano, yo no creo que tenga que ver con la personalidad del técnico. ¡Del técnico! ¡Técnico! ¡Técnico! No, ¡Técnico! 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 Dije técnico. Es agadicio. Yo creo que no tiene nada que ver con lo profesional que sea el técnico o lo que fuera. O si le arma o no le arma en el cuadro. Yo creo que tiene una idea y la va a tratar de plasmar. ¿Qué sé yo? Yo creo que... ¿Cuál es la idea? Porque no la vengo entendiendo. ¿La idea cuál es? Juego un partido solo. No, la idea para mí es clara. La idea es que jugar con dos centrales y cuando atacamos el Mota se mete entre los centrales y distribuye juego a los laterales o al volante que llegue. La idea es que el volante que juegue con Gargano cuando ataquemos... Perdón. Ya que interpretaste tan bien el juego, decime... Técnico. ¿Cuál es la función de Wallace? Que no la entendí el otro día. Es lo que te iba a decir ahora. Yo creo, por lo que vi el otro día, por lo menos los primeros minutos, la función de Wallace es que cuando atacan ellos, el juego contrario, se mete el doble 5 con Gargano y es el primero que rompe y con lo que vi, cuando atacamos nosotros, Gargano se tira más atrás y si la situación lo amerita, Wallace pisa el área contraria como un volante más conllegado. Genial. Y el tapón. ¿Y el Cebolla qué hace ahí? Y también pisa el área. Pisamos el área con Urreta, Nahuel Pan, Wallace, si es posible, Cebolla y Torres. ¿Y Nahuel Pan? ¿No? Ya lo dije. ¿Cuántos atacantes estaba hablando ahí? Cinco. ¿Cuántas veces atacamos el otro día? ¿Cuántas veces lo atacamos el otro día? Tres. ¿Tres veces en todo un partido? Sí. Bueno. Tres veces. Estrategiando para el orto. No, atacar creo que dos, pero tres veces llegamos. La estrategiando para el orto. Sí, bueno, anduvo muy mal el contra cerro. Vamos a ver, capaz que... Y aparte, aparte, si a vos se te va Wallace para arriba, que era uno de los primeros problemas que tenía Trindade y después lo había corregido, se iba para arriba, a vos te queda el cuadro sin balance. Porque tenés a Gargano cansado, y a Wallace allá arriba. Bueno, depende del minuto del partido. Sí, puede llegar a pasar eso. Para mí esos dos volantes, esos dos volantes que vos tenés en el medio, tenés que decirle a los dos, ustedes dos, jueguen pegadito en el medio. Pegadito en el medio. Yo para contragolpear y para correr tengo a Torres y a Torres le diría vos no me bajés un metro y la pelota que te caiga del cielo la corres, pero no me bajés. ¿Para qué quiero a Torres en... en... no sé, en el área grande mía? Ayudando al lateral, a tu lateral izquierda. Desgastándolo al pedo. Bueno, sí, hoy en el fútbol se juega de esa manera. Todos suben, todos bajan, equipos compactos. Pero eso... El tema que nosotros... Pero eso tenés que hacer... Pero eso tenés que... Pará, pará. Vos para jugar así. Primero tenés que tener una estrategia. Que el cuadro se compacte cuando te atacan y se extienda cuando atacás. Para eso necesitas un nivel físico de preparación física extraordinaria o primer nivel profesional como lo hacen los otros cuadros menos nosotros. ¿Está? Es así. No podés tener un tipo pendiente, un 9 que te presione todas las pelotas que quedan ahí cuando hace dos meses venimos esperándolo. Está con sobrepeso porque está con sobrepeso y la noche después del partido se chupa un whisky. No lo veo a Lewandowski no lo veo chupando whisky. Disculpenme, por lo menos no lo publica. Pero es un físico sano. Y vos me decís ¡Ah! Vos me decís ¡Ah! Genial. ¿Te vas a comparar a Lewandowski con a Huelpán? No, no lo voy a comparar. Pero yo te voy a decir algo. Yo en lo que hago trato de ser el mejor. Y más cuando me dedico a algo que es una competencia. Trato de ser mejor en todo. Y me molesta que me vaya mal. Pero me molesta. Y vos también, Pepe. Y todos en la casa. ¿Entendés? Vos tenés un trabajo. Sí. Ok. Y te aparece uno al lado donde te hace competencia. Ya voy, ya voy. Bueno. Ya voy. Marta está... ¿Estás llamando Marta? Sí. Bueno, mandale un beso. Todo el pedo lo que dijimos. Se la pasó con el culo. Está genial. De todas las cantidades. De todas las cantidades. O para matar a la treta. Oh, Pepe Alor, Pepe Alor. ¡Pepe Alor! Oh, Pepe Alor. ¡Pepe Alor! ¡Pepe Alor! Gracias.